...sumamente difícil, ya que es el único testigo, Ana. Este chiquito tenía 5 años cuando se presume que su papá mató a su mamá. La ahorcó y ocultó el cuerpo. Este chico permaneció en silencio hasta los 13 años, digo bien, en que a través de una cámara GESEL confesó lo que él había visto. Esto motivó que el boxeador Víctor Purreta llegara a juicio. En su momento lo hizo por prostituir a su propia esposa de que nunca más se supo nada, más que lo que este chico dice, que fue asesinada por su papá, y ahora sí llegó a juicio por homicidio simple. Esta es la crónica del juicio que comenzó ayer. La tierra no se la tragó, la tierra no se la tragó. Que se haga justicia, que hace 10 años que lo estoy pidiendo y espero que por lo menos tomen conciencia de que ya no puedo esperar más tampoco, porque Andrea no se la tragó la tierra. La tierra no se la tragó. 10 años pasaron ya sin noticias de Andrea López y ahora su marido, Víctor Purreta, es llevado a juicio acusado del crimen y desaparición de la joven. Un par de coartadas le permitieron al exboxeador escapar de la justicia durante años. Purreta dijo que esa madrugada discutieron, pero que Andrea se durmió y que cuando despertó ella se había ido. La noche es a del 10 de febrero cuando ella se va de su casa. ¿Usted la vio irse? No, no la vi. En realidad yo la vi el 9 de febrero a la noche, cuando me acuesto a dormir para hacer un bienetil y después poder charlar con ellos. En ese momento me quedo dormido, bueno, para el otro día me entero, pero la noche es el 9 de febrero. ¿Cuándo se despertó ya no estaba en su casa? No, me desperté como a las 4 de la mañana y ya Andrea no estaba. La madre de la joven nunca creyó su versión y ella misma encabezó una larga pelea para pedir justicia. El caso generó tanta conmoción en Santa Rosa que se pintó un mural con el rostro de Andrea como símbolo de la lucha contra la violencia de género. Todos los rastrillajes en busca de los restos de la mujer fueron en vano. Nada se supo de Andrea López, nunca más. Purreta, conocido también en La Pampa como El Lince, no solo vivía del boxeo, también manejaba un cabaret, lo que lo llevó a un juicio por promoción de la prostitución. De Andrea, como decíamos, nada se supo. Sin embargo, había un testigo clave, el hijo de ambos, que en aquel momento tenía solo 5 años. El chiquito presenció la terrible golpiza que el hombre le propinó. Y varios años después contó a través del sistema de cámara GESEL como su padre golpeó a su madre y luego la ahorcó. Lo único que no vio al nene es que hizo con el cuerpo, pero el relato del nene ya es como que su mamá está muerta. El nene que relata golpes. Sí, mucho golpe y fue estrangulado porque dice que le apretaba el cuello con un rebenque y hasta que la mamá caía al piso y ya no se despertó más, la bañó esa noche y todo, nada más que el nene se durmió y no vio qué hizo con el cuerpo. Purreta ahora enfrenta otro juicio por el crimen y desaparición de Andrea López. La familia de la joven espera justicia. Es la única esperanza. La tierra es el único consuelo. La tierra no se la trago. 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 Y sí que fue intensa la búsqueda. Y buscaron y buscaron, pero muchísimo, Ana. ¿Quiénes declararon ayer? Bueno, la mamá, la señora que escuchábamos recién, con toda la pesadilla que vivió su hija Andrea al lado de este hombre. ¿Por qué? Porque si bien fue condenado por incitarla a la prostitución, ¿qué dijo? Que la obligaba. Que esta chica, cuando se conocieron, trabajaba y estudiaba. Pero como él estaba celoso, la obligó a renunciar a su trabajo. ¿Y qué hizo? Estaba celoso de los compañeros, pero la vendía a otros hombres, ¿sí? La prostituía. Cuando ella se quería escapar, la golpeaba. Dice que la llegó a atar a una camioneta y la arrastró por el piso hasta lastimarla, que quebrada y todo la obligaba a prostituirla, que la dejaba tirada en la ruta y que ella después buscaba refugio en la casa de su madre. Pero volvía con él por miedo, por miedo por ella y por miedo por su hijo. Al hijo también, dice la abuela, lo maltrataba, le metió la cabeza dentro de un balde. Cosas terribles. También habló ayer, declaró ayer, la psicóloga del chiquito, porque efectivamente confirmó que este chico tiene un trauma enorme por las situaciones que vivió de violencia y por lo que pudo haber visto esa noche fatídica en que su mamá fue asesinada, probablemente. También lo que intenta hacer Purreta ahora es desestimar esa cámara Gessel en la que el chico se quebró y pudo decir por primera vez lo que había pasado con su mamá. Él intenta desacreditarla diciendo que pasó mucho tiempo, que el chico fue instigado a decir eso por la familia de su mamá, pero hubo un psicólogo forense, un especialista de renombre nacional e internacional que dijo si bien pasó mucho tiempo, este hombre tiene rasgos psicopáticos, él estudió toda la causa y la cámara Gessel se hizo como se podía hacer en el momento que se pudo hacer. Purreta decidió hablar, entonces pidió la palabra y si bien se había mantenido en silencio durante toda la audiencia, no mostraba emociones, sí cuando empezó a hablar se mostró un poco compungido y dijo que él no la mató, que él denunció, tardó 10 días en denunciar la desaparición de su mujer porque él pensaba que iba a volver, como tantas otras veces después de una discusión, ella volvía, bueno, él pensó que ella iba a volver y que no fue así. Y dice además que su hijo está siendo presionado y que su hijo lo quiere y que quiere volver con él y que está esperando a cumplir 18 años para estar con su papá. Es realmente dramático lo que se ha vivido en esa familia. Bueno, aparte de que el chico estuvo en cámara Gessel, bien lo que dijo es lógico, lo que dijo el psicólogo, un reconocido psicólogo, es lógica. Son cosas además que no se olvidan jamás. No creemos en la presión de los familiares. Este mismo Forense fue el que hizo la autopsia psicológica de la víctima. ¿Por qué? Porque determinó después de hacer un estudio social y escuchar las declaraciones que esa mujer jamás se hubiera despegado de su hijo y jamás se hubiera separado de su mamá. Si ella desapareció y no dio señales de vida es porque realmente tiene que haber sido asesinada. Perfecto, gracias Ana. A Mónica.